Dando un té para que te calmes. Ahora, si vos estabas en el piso cuando... ¿Le eché? Sí, sí, ahí hay leche. Si vos estabas en el piso cuando te cruzaron el auto, ¿no viste quién conducía el auto? No, el auto estaba parado frente al video, el auto estaba ahí. A mí me vieron salir de la iglesia. Pero la iglesia está a dos cuadras del video, abuela. No, a dos cuadras no. Sí, está a dos cuadras, primero que nada. Y en segundo lugar, si vos decís que estabas en el piso muerta de dolor, ¿no viste quién conducía? No vi quién conducía, no vi nada, pero la casualidad que era justo frente al video. Bueno, pero es una suposición, se tiene que investigar. Se tiene que investigar, no se tiene que suponer. Se tiene que investigar, abuela.